loco entiende lo que te digo y es bien fácil porque todo el mundo claro que si todo el mundo quiere un hijo de doble a no me joda claro que si si tiene dinero quien no va a querer que yo que entiende lo que te digo y me han visto como yo trato como yo soy y usted cuando yo me enamoro y yo me enamoré verdad y ya y seguí en la madre de mi hija entiendo lo que te digo y mira no estoy con ella pero no es la madre mía dijeron 70 mil cosas del primer momento que pasó que la pisotea no dieron 100 mil asquerosidad y porquerías de todo que decían y de todo tratando de joderla de dañarle el nombre y a mí sin comer me tuvo nada de lo que dijeron yo no la conocí a ella entiende y la conocí a ella y mi relación era directo con ella como ella fuera conmigo desde ese momento entiende a la gente está loca para el carajo y se inventan de hacer las noticias para hacer sonido no es increíble que hay muchos medios que hacen eso para buscar sonido y lo más igual a gran es que con el tiempo se atreven a comunicarse con mi equipo de trabajo pidiendo unas cabronas entrevistas